Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora justamente desde el Palacio de Miraflores. Ya pasada a las 10 de la noche nos sumamos a este gran operativo especial que ha llevado a cabo Venezolana de Televisión. A lo largo del día comienza a concentrarse en estos espacios como ustedes pueden observar a través de las tomas de nuestro canal FTV, canal 8, el pueblo revolucionario luego de las declaraciones del jefe de comando de campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, Jorge Rodríguez decía en este día histórico cuando se ha celebrado la elección número 31 en Venezuela en 25 años de revolución triunfó la paz, el diálogo permanente, la independencia y el derecho a la vida. Lo ha dicho Jorge Rodríguez hace breves minutos al tiempo que también precisaba que el pueblo venezolano habló en las urnas electorales en contra de las sanciones, el bloqueo, las más de 930 medidas coercitivas unilaterales que tanto han afectado al país. Sin embargo, desde tempranas horas hemos visto esta movilización del pueblo en las calles, en los más de 15.000 centros electorales, en las 30.000 mesas de votación y más de 21 millones de venezolanos convocados a esta cita con la democracia participativa y protagónica que transcurrió en paz. Como lo han dicho las autoridades, un plan república desplegado en todo el territorio nacional con más de 380.000 funcionarios y efectivos o militares. Aquí tenemos el ambiente que se vive a esta hora justamente desde el Palacio del Pueblo. El Palacio de Miraflores comienza a recibir a esta multitud que está a la espera del boletín que emita el Consejo Nacional Electoral. Como seguramente toda Venezuela está a la expectativa de los resultados. Bien lo decía también el doctor Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, es la victoria de todos y todas los venezolanos que decidieron acudir a las unas electorales para respaldar a sus candidatos y que justamente ha triunfado esa actitud cívica que caracteriza a los venezolanos. Un acontecimiento mundial, si se quiere, cuesta la vista sobre Venezuela en esta ocasión, en esta elección presidencial que reafirma el carácter democrático y protagónico de este pueblo pues que ya está acostumbrado a este tipo de eventos democráticos y electorales. Justamente también ya se pronunciaba el vicepresidente central para la soberanía política, seguridad y paz y ministro del Pueblo Popular para la defensa. Vamos a garantizar la paz en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela se va a garantizar la paz. Por ello los organismos de seguridad y funcionarios policiales, efectivos militares, se mantendrán en las calles en el plan República para resguardar la seguridad de cada uno de los venezolanos, de esos votantes que salieron a respaldar una vez más este proceso democrático que surgió de un diálogo político y que justamente hemos visto como estas calles, desde tempranas horas los centros electorales, gran cantidad de movilización, colas larguísimas que reafirman también la confianza en el órgano electoral, en el Consejo Nacional Electoral. Como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, somos garantes de la paz, de la estabilidad democrática y la paz se va a garantizar antes, durante y después de estos comisos presidenciales, los números 31 de los últimos 25 años de revolución. Es el ambiente que se vive en el Palacio de Miraflores. Pueden observar la celebración del pueblo. Al haber participado en esta jornada histórica, aún no se conocen resultados electorales, eso lo dirá el órgano encargado, el órgano rector, pero es la celebración de que una vez más Venezuela triunfó la paz, triunfó el diálogo, triunfó la independencia, las ganas de seguir desarrollando, de seguir construyendo país y de seguir construyendo futuro, que es lo que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Yo voy a reconocer los resultados del órgano electoral, sean cual sean horas de la mañana cuando ejerció su derecho al subcario. A las seis de la mañana lo decía el presidente Nicolás Maduro. Reconoceré sea cual sea el resultado del boletín electoral que se emita, esperamos en breves minutos, desde el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, queremos mostrar la algarabía que se vive desde el Palacio de Miraflores. Hemos visto también ese compromiso del pueblo venezolano en asistir a cada cita con la democracia, habla de la fortaleza de un sistema confiable, rápido, automatizado, que ha hecho la diferencia en la República Bolivariana de Venezuela y que es ejemplo para otros países del mundo, poniendo un ejemplo justamente con lo que ocurre en las elecciones con Estados Unidos, totalmente diferente a lo que ocurre acá en Venezuela, con este sistema confiable. Con esta información es el Palacio de Contactos. Ya pasadas las diez de la noche, más adelante más información que compartir con ustedes.